Su origen y lo que lo causa es un misterio, pero desde enero la rara enfermedad llamada hepatitis aguda ha afectado a 169 pacientes en 12 países, incluyendo a Estados Unidos. La inflamación ya provocó la muerte de un menor según la Organización Mundial de la Salud. Según este doctor en Florida, no había visto algo así en toda su carrera. Realmente no he visto yo que se propague tan rápido y además de eso que sea tan severo como para necesitar en muchos de los casos un trasplante de hígado. Según los CDC, el brote de hepatitis aguda o inflamación del hígado ya se diagnosticó en nueve niños de Alabama de entre uno y seis años y este fin de semana se habrían reportado dos casos más en Carolina del Norte. A nivel mundial, Europa concentra el grueso de los casos, la mayoría en Gran Bretaña. Al momento se busca entender su origen. No se ha logrado encontrar una relación directa ni con el coronavirus ni con los virus que tradicionalmente causan hepatitis. Pero la OMS dijo que en Gran Bretaña se notó un incremento del adenovirus, una familia de virus comunes que suelen causar diarrea, dolor de garganta o conjuntivitis en los niños. Entre los casos reportados, 20 tenían COVID y 19 tenían COVID más adenovirus. Ante la situación, los CDC emitieron la alerta. Según este doctor, los padres deben estar atentos a los síntomas. Malestar, fiebres. Muchas veces contemos lo que es la hepatitis, la inflamación del hígado. Nuestro cuerpo empieza a tener un color amarillento y también la parte blanca de los ojos. 17 de los pacientes contagiados tuvieron que recibir un trasplante de hígado. Según la Organización Mundial de la Salud, ninguno de los que están enfermos estaban vacunados contra el COVID-19, por lo que han descartado la vacuna como posible causante. Sonia Parísos Sánchez, Noticias Telemundo. Sonia Parísos Sánchez, Noticias Telemundo.